Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos García Loyola. Pues estamos pintando la soldadera. Es lo que viene siendo una mujer mexicana. Y que fue muy importante en la revolución de nuestro país. Mi equipo lo conforma a Javier, también a Adrián y a Alejandra. Es la tercera vez que pinto aquí en Belavía. Y pues me gusta mucho porque es algo importante para la cultura de nuestro país y nuestra ciudad. Hace que crezca la cultura y la educación en la gente. También pues es una forma de divertirnos y pasárnosla bien. Y de los demás que conozcan. ¿Qué más puedo decir? Pues ellos son mis compañeros, que parezcan a mi cámara. Ven, perdón, Adrián. Párate en la cámara. Y pues bueno, eso.